qué tal jóvenes de 5 a 95 bienvenidos al tercer tutorial en el que vamos a aprender cómo nosotros animamos un texto con el efecto de escritura como hemos hecho en los anteriores tutoriales recuerden que lo primero que debemos hacer es empezar creando una composición nueva vamos a darle composición nueva y a ésta le vamos a colocar efecto escribir el tamaño de la duración la duración la vamos a poner de 6 segundos aproximadamente y recuerden que como modificamos el tamaño pues tenemos que tener siempre presente que nos aparezcan los valores 1920 x 1080 vamos a decirle aceptar y ya se nos ha creado un nuevo espacio aquí lo que vamos a hacer es escribir algo muy corto y muy rápido hola con ese hola es suficiente para la explicación que les voy a dar a continuación ese hola ustedes lo van a poder después presionando la tecla control y más yo amplio ese hola de manera uniforme lo mismo que si yo primera la tecla shift y agarrará de una de las esquinas pero en este caso con control y más voy a ampliar este hola para ponerlo grande y que puedan apreciar el efecto que vamos a trabajar a continuación siempre recomendable que se trabaje una letra cursiva para que este efecto se pueda apreciar mejor vamos a buscar en las tipografías que tenemos instaladas en nuestro equipo pero les recomiendo pues que para poder lograrlo ustedes antes deben de tener con anterioridad instalados tipografías que les permitan jugar con ellas yo puse el hola en mayúscula y no vamos a ponerlo hola h mayúscula hola y el resto en minúscula vamos a buscar otro tipo de fuente que nos facilite realizar esto de manera más rápida listo con esta fuente me parece que es interesante para poder crear el efecto lo siguiente que vamos a hacer es venirnos hasta esta opción de pluma y en la opción de pluma vamos a empezar a darle clic a la letra que hemos creado lo vamos a hacer cada vez que necesitemos creamos un punto la idea es que nos podamos salir no importa no pasa nada luego nos devolvemos si tenemos que volvernos a regresar no importa lo hacemos recuerden que ustedes girando el scroll del mouse amplían el tamaño de la mesa sí para que puedan tener mayor detalle de qué es lo que están haciendo se equivocaron control z y seguimos haciendo el trazado con puntos lo podemos hacer hasta acá luego venimos aquí imagínense que están escribiendo letra cursiva ustedes están haciendo esto seguimos hasta acá luego volvemos a dar uno aquí luego bajamos otro acá al frente otro acá seguimos y vamos delineando la vocal hasta que tengamos el efecto todo prácticamente cubierto porque vamos a tener todo prácticamente cubierto ya les voy a explicar por qué ya tenemos el ola y aquí en efectos vamos a los efectos y vamos a buscar algo que se llama trazo este efecto trazo lo vamos a arrastrar la opción este efecto trazo lo vamos a venir a arrastrar aquí y cuando estamos en trazo voy a correr esto un poquito cuando estamos en el efecto trazo aquí nos aparece el tamaño del pincel bueno vamos a cambiarle primero el color para que lo podamos notar podemos poner un rojo ustedes pueden poner el color que quieran y el tamaño del pincel nosotros lo vamos a ampliar lo vamos a poner grande la idea es que él cubra la totalidad de lo que es nuestro texto ahí ya se ha cubierto en esta opción le vamos a decir revelar imagen original luego nos venimos a la parte donde dice fin en fin ponemos en fin ponemos en fin ponemos 0 y creamos un fotograma clave listo al crear ese fotograma clave a nosotros nos apareció el fotograma clave acá venimos a buscar acá efectos y trazo y aquí en trazo fin luego hasta donde nosotros queramos que la letra vaya apareciendo si nosotros le vamos a ir subiendo el valor a 100 entonces aquí vamos a crear otro fotograma pero ese fotograma ya le vamos a agarrar el valor y se lo vamos a subir a 100 bien en la medida que nosotros hicimos esto el texto cuando se encuentre con esto va a seguir haciendo esto hola ahí le damos play hola entre más puntos hagan ustedes a la hora de cubrir esto el texto más fluido va a ser el efecto de escritura básicamente así yo lo que voy a hacer es dejarlo un poquito más retirado del inicio y lo voy a correr un poquito hacia acá con estos puntos voy a minimizar esto para que ustedes puedan observar qué es lo que estoy haciendo voy a hacerlo más minimizado para poderlo acomodar acá y poderles mostrar lo que estamos construyendo al tiempo que ustedes ven en esta parte de la animación del hola con esta opción de aquí yo voy bajando hasta que encuentre los dos fotogramas claves y para que observemos le doy con la barra espaciadora y empezó mi animación si quiero que esté más rápido pues sencillo sólo corre el fotograma hacia donde necesito hola hola listo hola así de sencillo hemos creado la animación del texto con el efecto escritura hola hemos creado la animación con el efecto del texto escritura para posteriormente trabajarlo en el software Adobe Premiere y si nosotros necesitamos cambiarle el color poderlo hacer sin necesidad de que pase nada también le podemos cambiar el tipo de fuente pero pues en este tipo de animación que es la animación efecto escritura a mano aparentemente no es tan fácil porque ya el trazo se ha hecho con base en una tipografía por eso le podemos cambiar el color pero no podemos cambiar el tipo de letra a diferencia de las dos anteriores animaciones que hicimos por ejemplo esta que es la maestra si si yo viniera aquí a la maestra y yo decidiera cambiarle el tipo de letra no se voy a ponerle esta se me ocurre esta no me aparece la opción no se voy a cambiar otra a ver supongamos esta es la producción audiovisual suponiendo que esa es la que yo necesito luego me vengo a la composición maestra y miren que ya el cambio se aplicó y no afecta para nada la animación pero ya con la que acabamos de hacer si es algo muy diferente voy a deshacer el cambio vuelvo a maestra y ya nos quedó lo que estábamos haciendo señores sólo no nos resta en este tutorial aunque lo habíamos planteado para un próximo tutorial pero en este tutorial lo que vamos a hacer es realizar el guardado de esto que estamos haciendo para eso nos venimos a archivo y le decimos guardar como cuando le decimos guardar como nosotros buscamos el nombre del proyecto títulos títulos animados y esos títulos animados nosotros lo vamos a guardar no sé voy a crear una carpeta aquí en el escritorio una temporal títulos títulos ova y este título ova me parece que no está disponible el ova voy a poner títulos animados le digo guardar y ya ahí yo he guardado todo lo que estaba haciendo yo he guardado el efecto máquina de escribir y ya aparecen títulos animados guardé el efecto el primero que fue el efecto máquina de escribir guardé el segundo y guardé el efecto escribir como me di cuenta que acabé de hacer eso sencillo vamos a cerrar aquí el After Effects vamos a cerrar esta opción también que fue de donde sacamos la animación que les estoy mostrando todo esto vamos a minimizar aquí y vamos a buscar algo que se llama títulos ova tan pronto yo le doy doble clic él me debe abrir en la versión de After Effects la sesión que nosotros tenemos guardada en la que están listos los textos que hemos animado demora un poquito en cargar si depende de la memoria ram que tenga su equipo todos estos softwares que son utilizados para la realización de la producción audiovisual requieren de recursos interesantes de su computador en este caso buena memoria ram aquí me está diciendo que debo realizar una actualización de un software no lo voy a hacer pero mira aquí me apareció ya efecto máquina de escribir hola funciona vamos a ver vamos a darle play y lo averiguamos como le damos play acá listo funciona efecto máquina de escribir funcionará no sé vamos a probarlo vamos a darle play funciona vamos a darle el maestra que es el tercero si funciona y estos dos que son recuerden que estos dos fueron las composiciones que utilizamos para crear maestra que maestra es este que contienen las dos animaciones distintas hasta aquí este último tutorial del software adobe after effects en los que aprendimos cómo animar un texto de manera rápida con el software adobe after effects no solamente con adobe after effects se pueden hacer animaciones de títulos también se pueden hacer las animaciones con las que abrimos esta serie en la que vimos como un camión recolector de aseo se movía y hacia girar sus llantas pero eso ya es un nivel más avanzado en apc necesitamos tu ayuda parquea bien tu vehículo en las vías que transitan para poder lograr este tipo de animación es necesario que primero empiecen a conocer las herramientas de adobe after effects ya tienen algo de conocimiento básico depende de ustedes y en internet hay muchísimos tutoriales en los que les explican cómo se hacen este tipo de cosas pero lo primero es desde lo básico desde cómo se anima un texto aprender para irnos familiarizando con la interfaz del software adobe after effects y así y así y así y así y así señores ya empezar a trabajar a trabajar lo que es este tipo de producción audiovisual ¡Gracias!